Artículo noveno de la Constitución, derecho a la manifestación, noveno de la Constitución. ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Por qué se lo lleven? ¡No más violencia! ¡No más violencia! ¡No más violencia! ¡No más violencia! ¡No! ¿Por qué se lo llevan? ¡Por que no, vean a la policía! ¡Estamos con su pareja! ¡Quédate con Magalma! ¡Quédate con Magalma! ¡Ay, si solo quieren un mes! ¿Por qué nos agreden oficiales? Ustedes están sufriendo lo mismo que nosotros. ¿Por qué se los llevan? ¿Por qué se los llevan si ustedes están sufriendo lo mismo que nosotros? ¿A ustedes les explotan policías? ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué se los llevan? ¿Por qué se los llevan? ¿Por qué se los llevan? Por favor, difundan esto. Se acaban de llevar a unos compañeros que se están manifestando pacíficamente, sin motivo alguno, cuando solamente se estaban manifestando. ¿Por qué se los llevan? ¿Por qué se los llevan? ¿Por qué se los llevan?